No puede ser. A ver, guapos, ¿vosotros sois Carlos y María? Claro, somos nosotros. María y Carlos. ¿Y vuestros padres cuándo llegan? Ah, que también venen los padres. ¿Los suyos tardarán mucho? Bueno, vamos a ver el piso. Nadie me dijo que eran discapacitados. Así que queréis alquilar un piso. Que sepáis que vais a necesitar dos nóminas, un depósito de garantía por importe de tres mensualidades, que se os devolverá hacia la finalización del contrato, no hay desperfectos y un aval por si hubiera un impago. Imagino que algún adulto hará la gestión por vosotros y en este caso necesitará unos poderes. ¿Lo pilláis? Sí, lo hemos entendido perfectamente. Necesitamos un depósito. Un depósito de paciencia con usted. Y necesitamos el poder. El poder de las personas para poderle usted contra estas situaciones. En la Plataforma Estatal de Representantes de Plena Inclusión escuchamos tus necesidades y denuncias y las llevamos a los políticos para que se cumplan nuestros derechos. Entra en nuestro grupo de Facebook o contacta con nosotros por correo electrónico. Únete al poder de las personas. Porque juntas, las personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral somos más fuertes. Gracias. 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 Gracias.